Mi mujer vive diciendo que tiene muy buen marido Y vive estirando nuca Y le dice a sus vecinas que ella es muy feliz del moño Y no le falta la yuca Mi mujer vive diciendo que tiene muy buen marido Y vive estirando nuca Y le dice a sus amigas que vive feliz del moño Y no le falta la yuca Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana Yo trabajo sin descanso y a mi linda mujercita la mantengo La mantengo muy mimada Cuando llego del trabajo la saco de la cocina y no le dejo hacer nada Yo trabajo sin descanso y a mi linda mujercita la mantengo muy mimada Cuando llego del trabajo la saco de la cocina y no le dejo hacer nada Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana Mi suegra que era tan brava y ahora dice que me quiere Porque soy muy buen marido Y cuando llego a su casa me da todo lo que quiero y no sabe qué hacer conmigo Mi suegra que era tan brava y ahora dice que me quiere Porque soy muy buen marido Y cuando voy a su casa me da todo lo que quiero y no sabe qué hacer conmigo Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana Esa yuca por la noche y yuca por la mañana Le doy yuca a mediodía y no le quito la gana